¡Vamos ahí! ¡Vaya! Adoré tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que el agua entre la pulebra Dijo que el abrazo tuyo fue como una enredadera Por poco yo me mareo ¡Qué fuerza tiene esa negra! ¡Vamos ahí! Tu cuerpo de carretera Porque adoré Que tiene más curvas que el agua entre la pulebra Yo te vi cuando pasaba tu cintura de candela Sentí que me provocaba la sabrosa temblequera ¡Vamos ahí! Tu cuerpo de carretera Que tiene más curvas que el agua entre la pulebra De un pitcher de edad mayores curva más que esa negra Cuando te envuelve amorosa con sus curvas de culebra Tu cuerpo de carretera Tu cuerpo de carretera Porque adoré Porque adoré Que la pulebra Que el agua entre la pulebra ¿Cómo? ¡Agua! ¡Sabroso! Porque adoré Porque adoré Tu cuerpo de carretera Porque adoré Mira, mira esa negra Si tiene cuerpo de piedra Porque adoré Tu cuerpo de carretera Yo te lo dije Mira un día, mira Julián No te metas, ven con esa nena Porque adoré Tu cuerpo de carretera Porque, 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 porque adoré Tu cuerpo de carretera Porque adoré Tu cuerpo de carretera Yo, yo se lo dije Mira un día, caballero Mira, siga, 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 siga Con su temblequera Porque adoré Tu cuerpo de carretera Candela Candela Candela, candela Mira, mi negra Candela Te voy a dar y a veras Porque adoré Tu cuerpo de carretera Porque los negros Tienen la quimba Tienen vida El sabor En el corazón Ese sabor Del tambor Tierra Tu cuerpo de carretera Tumba Que tumba Que tumba Que tumba Y me voy Tu cuerpo de carretera Te voy a dar y a veras Tu cuerpo de carretera 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 Tutti la gente Como dicen en Italia Ladies and gentlemen Como dicen en Reino Unido Y a toda la gente presente Señores Como se dice en español Con ustedes Omar Basalo en el piano El oro 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!